Una de las máximas aspiraciones de todo peregrino del espíritu es establecer vasos comunicantes entre este mundo de las formas y aquel otro invisible, inefable. A medida que el alma va haciendo progresos en este propósito, encuentra un matiz que, aunque sutil, modifica por completo la comprensión sobre este asunto. Encuentra entonces que no hay tal cosa como dos mundos separados o contrapuestos, uno terrenal, material y visible, y otro celeste, sutil e invisible. Comprende que se trata de un único mundo, con dos manifestaciones, como si se trataran de dos caras de una misma moneda. Bien lo decía el extraordinario San John Henry Newman cuando afirmaba, El mundo conocido por la fe es más importante que el mundo accesible a nuestros sentidos, pues es en este mundo invisible, o más bien, en la parte invisible del único mundo, donde Dios habita y Cristo entró, donde las almas de los fieles se unirán a Él y donde los ángeles residen siempre. La parte invisible del único mundo, afirma con elocuencia en este texto el santo británico. Otro inglés de singular penetración en su mirada espiritual, el genial Chesterton, subrayaba aquello de que el secreto del mundo está en que sólo vemos las espaldas del mundo. En esta línea, el autor de El hombre que fue jueves coincide con Newman en destacar que el mundo en el que se mueve el ser que somos es uno solo, con una parte visible y otra inefable, con la espalda que vemos y una luminosa faz que se nos oculta. Cuando somos receptivos a esta idea y comenzamos a experimentarla en lo más íntimo a nuestro corazón, la vida toda adquiere un sentido y significado completamente nuevos. Comprendemos entonces que todo lo que vemos es preludio a mucho más, es signo visible de una realidad oculta. El lado visible del mundo adquiere así una significación sacramental. De esta manera, es capaz de manifestar y reflejar, bajo apariencias sensibles y tangibles, aquel otro lado inmaterial, esa etérea región supralunar de la cosmovisión aristotélica. Retomando a Newman, leemos lo siguiente. A nuestro alrededor hay innumerables seres que van y vienen, que velan y que trabajan y esperan, y que no vemos. Tal es este otro mundo que los ojos no alcanzan a ver, sino únicamente la fe. A esa parte incorpórea y suprasensible de la realidad que menciona Newman, pertenece el fascinante mundo angélico. Hubo un tiempo en el que el alma tuvo la gracia de establecer un vínculo directo con los ángeles, tal vez en la infancia más temprana. Pero ese lazo continúa en cada instante y a cada paso en el camino de la vida de toda persona. Nuestra soledad está habitada. Siempre lo está. Y es en ese centro inmutable que constituye la raíz de nuestra conciencia, en el que aquel vínculo dialogal con el mundo angélico se hace posible. ¿Cómo percibimos nosotros, ciegos peregrinos de este mundo sublunar, esas esencias puras, aquellas cuya inteligencia divina nos comunican los gozos inefables de un reino que no vemos? Volviendo al inicio de estas palabras, ¿cómo establecemos vasos comunicantes entre este lado opaco del mundo y su reverso luminoso? Los puentes que conducen de esta orilla sensible a la inefable son muchos. Cada persona puede desarrollar y afinar las capacidades de sus sentidos interiores para percibirlos, tomar conciencia de ellos y cruzar esos puentes. Silencio, contemplación y oración, y una mirada atenta para discernir en lo visible los velados signos que sugieren un lenguaje divino, son sin duda canales de diálogo íntimo con el mundo angélico. Pero aún hay otra vía, tal vez incluso superior por su elevadísima aspiración y porque reúne a todas las demás, que es la de llevar uno mismo vida angélica. Hacer de esta vida mudable y pasajera un inmejorable prólogo a la vida verdadera, la perdurable y permanente. Llevar adelante ese ideal es escuchar sin oír y ver sin mirar a ese ángel que nos susurra y que cautiva la mirada de nuestro espíritu. Es poner en práctica aquella máxima de San Jerónimo cuando le dijo a una virgen romana Vuela al paraíso con tu espíritu. Comienza a ser ahora lo que serás más tarde. Procurar con toda dirigencia y amorosa paciencia este ideal sublime es prestar oídos y ofrecer respuesta a la silente voz del ángel. Él es quien nos inspira semejante anhelo. El mismo ángel custodio que sonrió con indecible dulzura cuando nacimos llorando y que lloró de emoción divina cuando asomó nuestra primera sonrisa.